Con esto, el ayudante, pariente, saludcita, de la buena, Fierro dice Un tiempo fui campesino y desahoginio, enseña a sembrar Pero todo es tristeza, de la pobreza, no hay que cambiar De comer ni el traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Muchos no ven trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros solares, allá por Juárez, también agua prieta Te gusta tener amigos que sean decididos Y que besan fieles Y cuando estoy con mi gente, no te los definís para estar alegres Esa crece de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, pues soy poderoso Cantando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Y este rancho de la palma tengo tantas ganas de volverlo a ver Eléctrico de la Sierra Claro que si, eso aparente Claro que si mi compa eléctrico de la Sierra por acá Fue secándose con nosotros sus 50 añales Más o menos así Si no baila, no, con el M y dice Más o menos así Subimos que son, rimos que son, rimos que son ¡Uh, uh! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eh, eh, 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 eh! Chiquito, chiquito Rimos de sabor Y eso Música 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 Ay que bonito se mueve Y todos los jackies dicen pues que te traes Hombre y hogarín Y yo les contesto a todos Yo se me canso con llores Y todos los jackies dicen pues que te traes Hombre y hogarín Y yo les contesto a todos Yo se me canso con llores Ay villanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Tú pareces sirenita Ay villanquecita Tú tienes un cuerpo hermoso Tú pareces sirenita ¡Eso es un cuerpo hermoso! ¡Eso es un cuerpo hermoso! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Río y sabor compadre los amigos de Phoenix ¡Yeah! ¡IA! 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 Chuyito, cálese, cálese, vamos a bailar, eh, Chuyito. Yo tengo una yaquisita que quise mucho en sonora, que cuando hay malas cumbias, que la vez se enamora. Yo tengo una yaquisita que quise mucho en sonora, que cuando hay malas cumbias, que la vez se enamora. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso, que parece ser sirenita. Ay, mi yaquisita, ay, mi yaquisita, tú tienes tu cuerpo hermoso, que parece ser sirenita. Ay, mi yaquisita, 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 ay, mi yaquisita ¿Está bien loco, morro? ¿Ya ves que si va a ser bien? ¿Servas? Yo está gozando de horcáculas con besonas En un fantástico compañero que dice ¿Servas? ¿Servas se llama? A él me gusta, Salen ¿A ti te gusta? A mí me encanta ¿A ti te gusta? ¿No es? ¿A ti te gusta el sándwich? Sí, sí, sí ¿A ti te gusta ir, güey? Pues, la verdad me gusta mucho Pues, sí, sí me gusta Ah, bueno, dice Y el rey de la casa Me gusta, 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 me Si eso quiere conmigo, yo le quito lo coquieta Me gusta tener el compa, pero se ve muy inquieta Si eso quiere conmigo, yo le quito lo coquieta Chiqui te pone la rima, chiqui te pone la rima, chiqui te pone la rima Ra, 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 el Scooby-Doo papá Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Ra, Scooby-Doo papá Saludos a mi compas del número 6 Saludos a mi compas del número 6 Saludos a mi compas del número 6 Mi compas del número 6, un saludazo Oye, ¿es compadre o es comadre? Saludos a mi compas del invitado de mi compa Eche Luis El invitado de honor El gran amigo de mi compa Eche Luis Estoy dudando Invitado de honor, mi compas número 6 Estoy dudando si es compadre o comadre He, 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 he Otra vez, te dije siete años era mala suerte, lo que hiciste creerlo Né Mayu Número 6 Número 6 Número 6 de mini pata compa, te mando un saludo compa, con mi compa Ramiro, compa. No, 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 no. No, 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 no Número 6 ¡Ah, bueno! ¡Sí! ¡Oh, Sánchez! ¡Sánchez, número 6! ¡Sí! ¡Sí, Sánchez! ¡Salud! 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 ¡Salud para el viejón! ¡Dale a ver si vamos a entrar acá con la de Fuck Brothers! ¡Tiene un sonazo por acá! ¡Tiene un sonazo! ¡Salud para los Illuminati que están por ahí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ya sabes! Oye, ya sabes que es esto? Ya llegó! Se llama la de Fuck Brothers Inicem— ¡Ya Sabes! 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 Oye, Estubero, lo que tienes que hacer Oye, Seme, lo que tienes que hacer Bad Brothers, cobarde Ya sabes, ves Ya sabes, ves Ya sabes, ves Lo que tienes que hacer Bad Brothers, cobarde No. 6 Oye, Seme, lo que tienes que hacer Yeah, 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 yeah Quiero un show por $20. Bailando, 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 andamos bien marihuanos, 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 andamos Shake it, shake it baby, shake it Shake it baby, shake it Shake it, shake it Shake it, shake it Shake it, shake it Shake it for the camera Shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it No me acuerdo, yo no tengo ningún dinero Oye primo A mi no me dieron nada, yo no sé Imagínate que le salga este vato en la noche en el callejón Imagínate Hemos encontrado a Changoleón Imagínate Shake it baby, shake it Vamos a ver, vamos a ver La gente Esos manos tienen miedo Eh, 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 eh Pum, pum, pum Adiós En un dormido, en un dormido Dice Eh, eh, eh Ya saben que es esto Tornadito Quítatelo Eh, 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 eh Ya vale Un, dos, tres, cuatro Los de Phoenix Eh, 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 eh Su, 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 su Sup, su, 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 su Eh, eh, eh Ay, 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 ay. Oye, ¿te vas a salir en el cayocón este vaso? ¿No quieres hacer caso? Aguas. Yeah, number six. Yeah. That's how you play the tubo, huh? One, two, three, four. Los de Fenix. Yeah, a ver, dejárate, dejárate. Eh, 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 eh. Yeah. Dejárate, déjárate. Big guy. Oh, man. Ay, mamá. Big guy. Big guy, guay. Chupa, chupa, chupa Chupa, chupa, chupa El chute, el chute. He wants to dance with you! Un, dos, tres, cuatro, lo se finis! Un, dos, tres, cuatro, lo se finis! ¿Has tomado de mí? ¿Has tomado de mí? ¿Ustedes no lo hicieron? ¡El rockero! Andamos festejando por aquí el cumpleaños de mi compañero Luis. La toda la gente del Instagram nos regamos, aquí estamos, amigos. Los de Phoenix. ¿Quién? Los de Phoenix. Y arriba Carbonera, mi compañero Luis. ¿Quién? El rockero de la música, mi compañero Luis. Chupa chupa chupa, 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 chupa-chupa, chupa-chupa-chupa. ¡Chupa chupa-chupa, chupa-chupa, chupa-chupa-chupa! ¡Yeah! This is the good kind. ¡BURRÓ! Se querían comprar un bote. ¡Qué chupo! Chupa chupa chupalesita Chupa 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 valecita Así es. En el mar hay una col, una col, una col. Querendo yo la vi, yo la vi. Por qué parece a caracol, caracol, caracol. Y por eso la cogí, la cogí. Caracol, 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 caracol. Caracol, 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 caracol. ¡Tengo el sabor! ¡Tengo el sabor! ¡Suscríbete al canal! 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 No la revoculera, no. Por eso está sanado. No te quites los pezones ni te metas a los hondos porque la caiba te va a morder No te quites los pezones ni te metas a los hondos porque la caiba te va a morder Te prendo, te va a morder, la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder Rima y sabor, vale No te quites los pezones ni te metas a los hondos porque la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la caiba te va a morder, te va a morder, te va a morder No te quites los pezones ni te metas a los hondos porque la caiba te va a morder, 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 la caiba te va a morder Rima y sabor, vale Hunter Crì Crì Rima Rima Si el Ojo Salto es loco. Derecho a nuestro día que si chimpinas se le toca un puñito de un caquete loco Si, si el caquete loco, ese ojo se lo puso colorado Ese ojo se lo puso rojo, si, si se lo puso rojo Un puñito de un caquete loco, si, si se lo puso rojo Eso, 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 eso Se la rifó, se la rifó Se la rifó, anda jugando con la suerte Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez Se la rifó, se la rifó Yo lo vio otra vez, ande, ande Paradita y en la esquina ¿A qué? ¿Cómo es que estoy hablando? ¿A qué? De esa que me va a ser guita Yo le quería decir ¿Qué cosa? Esa es hermosa bonita ¡Yam, yam, yam! De esa que me chica va a ser Y me paraba a esa trompita Chihuahuita, chihuahuita Que sabe la serieta, chihuahuita, chihuahuita Que sabe la serieta El ritmo y sabor son amigos de Félix, chihuahuita Su, 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 su... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.